En esta unidad vamos a desarrollar el tema de convenciones matrimoniales. Comencemos por afirmar que el Código Civil Comercial no la define a las convenciones matrimoniales, como si acontece, por ejemplo, en el derecho comparado con el Código de Familia de El Salvador, que contiene una diferenciación de las convenciones matrimoniales. ¿Qué son? Se puede decir que son acuerdos entre los futuros cónyuges para adherir a un determinado régimen patrimonial o, a grandes rasgos también, para arreglar algunas cuestiones patrimoniales durante el matrimonio. Como adelantamos, no está definida en el Código y conviene también detenernos rápidamente en cuál es la naturaleza jurídica, de las convenciones matrimoniales. Según la corriente, por ejemplo, el doctor Esteban Massigui, Esteban estima que son de naturaleza contractual. Quiere decir que rigen los principios de buena fe, que es obligatorio para las partes, que se puede someter a determinadas modalidades, condiciones, etc. Otra corriente, que en nuestro derecho adhiere el doctor Fanzolato, estima que son negocios jurídicos bilaterales con intereses convergentes, que esta sería la diferencia que presenta respecto de los contratos de la teoría de la cual adhiere la mayoría de la doctrina. Entonces, ¿cuáles fueron las fuentes que nutrieron a la comisión que redacta el Código Civil y Comercial 2014? Fueron dos proyectos. Uno, elaborado lo que se conoce como el proyecto del 93, elaborado por una comisión que estaba integrada, entre otros, por la doctora Kemenováger de Carlucci, Belucio, Zanoni, etc. Y otro, el proyecto del 98, donde estaban Atilio y Jorge Alterini, María Josefa Méndez Costa, entre otros autores. Estas dos fuentes, digamos que informan, en algunos casos, a la letra, el nuevo Código Civil y Comercial en la materia. Y aquí también conviene detenernos en cuál es la ubicación metodológica de las convenciones matrimoniales en el nuevo Código Civil y Comercial. Está ubicado dentro del libro segundo de las relaciones de familia, en el título segundo, Régimen Patrimonial del Matrimonio, en el capítulo primero, Disposiciones Generales, y en la sección primera, precisamente, de las convenciones matrimoniales, al cual dedica desde el artículo 446 al artículo 450. Esa es la ubicación metodológica. Si nosotros sostenemos que la novedad más importante que trae el Código es, en materia de régimen patrimonial, es que da la opción a los cónyuges a elegir uno de dos regímenes patrimoniales, o el de comunidad de ganancias, o el de separación de bienes. Pero el objeto no está circuncrito solamente a eso que aparece en el artículo mencionado, sino que también se pueden mencionar los bienes y avalúo de los bienes de que cada cónyuge lleva al matrimonio. Esto es importante, esta disposición, en tanto, se conecta con el 466 de que presume gananciales a los bienes que no se pueden determinar el origen. Entonces, aquí, con la declaración de los cónyuges, la convención matrimonial y con el avalúo, no solamente se va a, digamos, a arrojar luz sobre el origen de los bienes, sino que también se va a tener en cuenta el valor que va a ser importante a la época de la liquidación de la comunidad. Otro es la anunciación de las deudas, que vendría a ser como un inventario pasivo, y otras de las posibilidades que tienen los cónyuges es las donaciones que se hacen entre ellos. Estas donaciones de los bienes que los cónyuges se hacen entre ellos se rigen por el contrato de donación. Y la opción que hacen por algunos de los regímenes que, como les dije, son el de comunidad de ganancias y el de separación de bienes. En cuanto a la formalidad, antes conviene también recordar que estos pactos o estas convenciones no pueden dejar sin efecto las disposiciones que figuran en el régimen primario, lo que en doctrina se conoce como régimen primario, que son, o régimen patrimonial primario, nueve artículos que van desde el 454 al 462 y que están destinados a proteger la vivienda familiar, a proteger a los acreedores sobre determinados tipos de deudas que hacen al sostenimiento de los hijos y a las necesidades del hogar, etc. Que lo vamos a estudiar en detalle durante el desarrollo de la próxima unidad. Entonces, la ley aplicable, para la ley aplicable de estas convenciones rige el artículo 26-25, que es la ley del primer domicilio conyugal para las que se celebran antes y la ley del lugar de celebración para las que se celebran después de realizar el matrimonio. En cuanto a las consecuencias de regular objetos no permitidos, la sanción es la nulidad y la trae el artículo 447 del código. La forma está en el 448 y la forma es por escritura pública. ¿Qué ocurre cuando las partes realizan este convenio por instrumento privado? Bueno, gran parte de la doctrina, como por ejemplo Arianna, Esteban Mazinghi y otros autores, entienden que sirve como un acto de solemnidad relativa y que el instrumento privado sirve como un compromiso de hacer escritura pública y en caso de que no se realice la escritura pública puede ser forzado judicialmente. Pero lo cierto y concreto es que la formalidad que trae el código es que se realice mediante escritura pública. También es importante recordar que la inscripción de la escritura pública se hace marginalmente en el acta de matrimonio para que esta elección tenga efecto respecto de terceros. A diferencia de otros ordenamientos, no prevé el Código Civil y Comercial sanción alguna o caducidad para el tiempo que transcurra desde la celebración de la convención matrimonial hasta la celebración del matrimonio. Por lo cual, en cualquier tiempo que sea, se puede celebrar el matrimonio y es válida la convención matrimonial siempre y cuando no haya sido revocada expresamente por una voluntad concurrente. En tanto, al cambio de régimen. El cambio de régimen, la diferencia que trae el Código Civil y Comercial con los dos proyectos, con el del 93 y el del 98 y con otros ordenamientos, como por ejemplo el Código Civil Francés, el Código Belga y el ordenamiento de Brasil o de Paraguay, por traer algunos ejemplos, es que no requiere ninguna monedación judicial del cambio de régimen. Simplemente requiere que haya transcurrido un año de vigencia del régimen legal o convencional y que se realice también bajo esta formalidad de escritura pública y que para que tenga efectos de terceros también se anote marginalmente en el acta de matrimonio. ¿Qué puede ocurrir? Que algunos de los acreedores sean perjudicados o algunos de los acreedores sean perjudicados por este cambio de régimen. Entonces, la ley tiene previsto que se puede declarar inoponible o puede pedir al acreedor que se declare inoponible siempre y cuando no haya transcurrido un año desde que tomó conocimiento. Y este caso se da generalmente o el único supuesto que se puede dar el caso es cuando los cónyuges se pasan de un régimen de comunidad a un régimen de separación de bienes y por la reparación de bienes comunes por el 467. Entonces, en este único supuesto es que se puede dar perjuicio el acreedor para que se declare inoponible tiene que demostrarle perjuicio y demostrar que no transcurrió un año desde que tomó conocimiento y ese año nunca va a poder ser tomado más allá del momento en que se inscribió marginalmente en la convención. Otro de los supuestos es el de las convenciones realizadas por los menores de edad. El código trae una disposición que es el 450 que no es una reproducción del todo fiel del proyecto del 93 y que origina alguna discrepancia rutinaria. Para una corriente como por ejemplo puede ser para Aspiri es literal únicamente no podrán realizar convenciones matrimoniales aquellos menores de edad que fueron autorizados judicialmente para casarse. ¿Quiénes fueron autorizados judicialmente para casarse? Los menores de 16 años que necesitan el juicio de dispensa o sea la dispensa judicial para poder contraer matrimonio y también aquellos mayores de 16 y menores de 18 que no cuentan con la autorización de los progenitores del 645 y que entonces necesitan realizar un juicio de disenso para que el juez los autorice. Estos dos tipos en estos dos supuestos sería literalmente lo que dice el artículo. Pero como los menores no pueden disponer gratuitamente de los bienes que recibieron a título gratuito una vez emancipados también es lógico que quienes sean autorizados por sus padres no puedan disponer de estos bienes y puedan realizar únicamente la opción de a qué régimen patrimonial adquirir sin poder hacer donaciones tal cual vimos al analizar el 436. en tanto las donaciones en razón del matrimonio llevan implícita la condición de que se celebre el matrimonio válido y se presume aceptada desde que el matrimonio se celebra si no fue revocada antes. ¡Gracias!